Acierta siempre con la talla gracias a KidSize, la nueva aplicación móvil de moda infantil desarrollada por el Instituto de Biomecánica que permitirá a los consumidores acertar con la talla de los más pequeños sin necesidad de probarles la ropa. El proyecto, financiado por la Unión Europea, incluye dos innovaciones pioneras a nivel mundial, una app que permite medir a los niños de manera sencilla en 3D y un sistema de asignación de tallas. Hemos desarrollado una aplicación que nos permite mediante dos fotos poder medir, tener una figura en tres dimensiones del niño o de la niña y poder extraer hasta 30 medidas. Eso luego nos permite en la página web de cualquier tienda online de ropa infantil poderles recomendar la mejor talla para nuestros hijos. Según datos de la Asociación Española de Productos para la Infancia, la falta de ajuste de la prenda adquirida online conlleva su devolución. El porcentaje asciende al 40% de las compras realizadas, lo que implica un coste para las empresas y limita su crecimiento. En este momento hay un problema importante, sobre todo en la compra online de ropa infantil, porque hay una barrera, los padres no saben si esa es la talla que le puede ir a su hijo. Eso está limitando mucho la venta online. Con esta aplicación, esa barrera se termina y nosotros pensamos que puede incrementarse mucho la venta online de ropa infantil. El empleo de X-Size representa una ventaja tanto para las empresas como para los clientes. A las primeras, el método de asignación de tallas fácilmente escalable para las grandes colecciones de prendas de vestir permitirá ajustar las medidas lo máximo posible, con lo que se conseguirá un acierto del 50% y la satisfacción del cliente. En este proyecto han colaborado la asociación Nova Child, que es francesa, que está en Francia, en Cholet, la asociación europea de moda infantil Children's Fashion Europe, que tiene la sede en Valencia pero actúa a nivel europeo, nuestra asociación Assepri, que es la asociación de productos de moda infantil y puricultura en España. Kidsize estará lista antes de un año para todas aquellas empresas fabricantes o portales de venta online que quieran integrar su catálogo en esta aplicación.